Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal, vamos a continuar hablando de las cartas que nos vienen en la liga de expedicionarios, la nueva aventura de Harston, y nada, directamente vamos a hablar de las 10 cartas que podemos desbloquear en la segunda ala, la ala de esta semana que es Uldama, de acuerdo, están ordenadas esta vez por comunes raras y luego épicas, legendarias, si las hubiera, bueno legendarias y siempre, aunque tampoco que importe mucho para el tema, pero es la pequeña organización que he querido seguir, bueno, empezamos aquí con una neutral, la araña de la tumba, es una bestia, vale, y de nuevo usar el tema de descubrir, recuerdo que descubrir te muestra 3 cartas de las posibles y que sean simplemente neutrales o de tu clase y en teoría es más probable, no está todavía confirmado el todo, es más probable que salgan de tu clase que que salgan neutrales, vale, así que esto realmente es una bestia que te va a dar otra bestia entre 3 que la vas a elegir tú, eso quiere decir que la siguiente bestia va a poder tener una calidad mayor o poder estar destinada a la partida o al enfrentamiento que te estás enfrentando, es lo bueno que tiene que descubrir, te da muchas opciones y te hace pensar, y para buenos jugadores es una mecánica tremendamente interesante porque tienen que variar sus opciones o sus decisiones en función de que 3 cartas se muestren ahí, cuál sea tu oponente, cuál es tu situación, cuál es tu mano, cómo está la mesa, qué esperas del oponente y demás, vale, como veis sus estadísticas son un poquito pobres, un 3-3 por 4, pero dado que te hace robar una carta y que esa carta es posible que sea más calidad de la que podrías llevar o que pueda elegirse, puede no estar tan mal, la cuestión es que es una carta más tirando a valor, antitempo, que es la mayor parte de cartas que parece que están dando a cazador últimamente, y eso lógicamente en cazadores agresivos no funciona muy bien, pero en cazadores más mid-range, más orientados a que la partida dure un poco más y tener, o cazadores de valor, que quieren sacar mucho valor a las cartas para ir desgastando al oponente, la carta no estaría mal del todo, vale, no sé si verá juego o no, ahora mismo cazador es una clase que no juego demasiado, vale, por supuesto se podría jugar también en druida de bestias, pero druida de bestias es un arquetipo tan poco explorado a día de hoy, que tampoco puedo decantar mucho sobre el potencial de la araña en ese tipo de barajas, solo sé que en cazador podría estar bien, pero en barajas más lentas de lo que estamos acostumbrados, bueno, el conjurador etéreo a la derecha es una de mago, de nuevo es una carta más basada en valor y antitempo, vale, porque lo que hace es que descubre un hechizo, eso está bastante bien, vale, el efecto en sí es muy muy potente porque te da una carta gratis, además es un hechizo, mago tiene algunos de los mejores hechizos, y esto lógicamente solo puede salir hechizos de tu clase, y poder elegir entre tres hechizos de entre todo el repertorio de mago parece extremadamente potente, vale, la cuestión es que las estadísticas de nuevo son malas, probablemente peores que la de la araña de la tumba para su coste, vale, aunque si tiene la mesa controlada el conjurador puede ser bastante mejor, porque esos 6 de ataque permiten intercambiar con el 90% de los espirros que se juegan, o incluso más, así que puede ser un problema, pero claro, no entra del todo en barajas tempo creo, aunque tal vez se pueda hacer un hueco, vale, porque el hechizo suele ser bastante útil en ese tipo de barajas, pero de nuevo parece funcionar mejor en barajas más lentas, que quieran tener varias opciones, de hecho este tipo de cartas puede ser un sueño de una baraja tipo control, vale, en mago porque te abre opciones y opciones en decisiones que puedes tomar y que te pueden ayudar a enfocar la partida, puedes salirte de aquí el fogonazo, puedes salirte una ventisca si es agro, puedes coger una polimorfia si estás jugando contra otras barajas más lentas, un bloque de hielo si crees que lo vas a necesitar, cualquier cosa que salga pueden salir cosas muy muy interesantes y muy potentes, y realmente mago tiene una cantidad de hechizos malos creo bastante baja en comparación con otras clases, así que la carta parece al menos curiosa para probarla. Guardián adulta man es sin duda una carta brutal, es una carta bastante bastante bestia porque tiene doble función, permite reducir el ataque y la salud de un esbirro enemigo, por ejemplo reducir, bueno, que te voy a decir yo, pues el típico 7-7, reducirlo a un 3-3 y poder intercambiarlo con ella misma o con cualquier otra cosa que tengamos, y también tiene la opción de potenciar los tuyos, puedes convertir el típico recluta que siempre vas a tener 1-1 en un 3-3, por lo que ahí cumpliría un poco la función de lo que sería un tipo maestro de canes, Argus o algo así, un tipo potenciador, porque daría 2-2, pero claro, ocasionalmente te puede ayudar a potenciar otras cosas, por ejemplo, la babosa que queda después de un eructador, la puedes convertir en una 3-3 provocar, en teoría estamos suponiendo que eso lo cambia el ataque y la salud, no va a hacer nada más, si no sería demasiado bestia, vale, de hecho, la única carta que hace algo similar fue nerfeada hace tiempo, era una legendaria sobre chispa, quien lo quiera buscar, el efecto era similar, era aleatorio, pero la media era la que conseguías, un 3-3, y lo silenciabas y demás, bueno, en este caso es, no silencia, pero permite hacer la doble función, o bien nerfear una carta del oponente, o potenciar una pequeña tuya, que siendo paladín siempre la vas a tener, es una carta que me gusta mucho, y parece tremendamente potente a primera vista, tal vez no pueda entrar en cualquier baraja, lógicamente, porque no es que sea, probablemente en agresión no va a funcionar demasiado bien, a no ser que tenga muchos 1-1, y aún así, no sé ya hasta qué punto es mejor jugar, hombre, el efecto es instantáneo, si sobrevive a algo puede ser mejor jugar esto que jugar una tituladora, por ejemplo, en esa situación, porque la tituladora te va a dar 2-2 de media cuando muera, y esto ya hace que el 1-1 pegue de 3, y luego tienes un 3-4, que también está bastante bien, pero bueno, es una carta bastante redonda, y mono feroz, bueno, que vamos a decir de él, es una carta con un valor tremendo para su coste, vale, por 3-1-3-4 con provocar, es salvaje, vale, es salvaje, de nuevo intentan, no, pues lo digo porque es una bestia, que me da miedo que sea una bestia, porque puede salir de cosas como la TGR, vale, y bueno, por suerte no le puede salir para elegir con la araña de la tumba a un cazador, y nada, bueno, es curioso, ahora pienso si realmente es más probabilidad de clase, si juegas la araña en guerrero, tendrás muchas probabilidades de que salga el mono feroz, que es la única bestia de guerrero, no lo sé, de todas formas lo que estamos diciendo tampoco está del todo confirmado, es lo que está comentando la gente, yo no he tenido tiempo de problemas de hacer ese tipo de problemas, sobre todo porque no existen todavía suficientes cartas con descubrir para, para hacer esas pruebas en condiciones, vale, bueno, y se va a jugar o no, pues puede ser, en sí la carta es buena, puede funcionar en muchísimas barajas de guerrero, lo que pasa es que tampoco lo veo tan bueno para jugar en guerrero control, por ejemplo, que es el arquetipo más frecuente, y probablemente tampoco parece tan bueno para jugar en guerrero patrones, pero si sale cualquier otro arquetipo, sin duda, mono feroz puede estar muy bien, en una versión mid-range, en una versión de provocar, en una versión más agresiva, parece tener demasiadas buenas estadísticas para su coste, para que no se pueda jugar en cualquier cosa donde el tempo sea más importante, y nada, vamos a pasar a la carta que mucha gente considera la más potente o más definitiva y definitoria de toda la expansión, yo, aventura, no lo llamemos expansión, llamémoslo aventura, que es la nomenclatura correcta, pero no sé si va a ser correcto o no, la carta es bastante bruta, para el 1-3 por 1, que cada vez que te sobrecargas, obtiene un punto de ataque, por cuánto te estás sobrecargando, el texto es muy confuso, no es por cada mana que tengas sobrecargado, si te sobrecargas dos veces en un mismo turno, no ganas la sobrecarga primera, y luego las dos sobrecargas, porque todo el mana está sobrecargado, es, si te sobrecargas de dos, pues más dos de ataque, te sobrecargas de otros dos, pues más dos de ataque, básicamente, si te sobrecargas de uno, pues más uno de ataque, independientemente de cuántos cristales tengas sobrecargados o no, vayas a tener en el futuro, en el pasado o en el presente, vale, lo digo porque hay alguna confusión entre alguna gente, y es un drop de uno para Chaman, que le viene bastante bien, la cuestión es que, no tiene suficientes continuaciones buenas a día de hoy, para ser la carta tan tan bestia como se podría esperar, aunque es muy buena, por supuesto, vale, generalmente, las únicas formas de sobrecargarte en condiciones en segundo turno, es si tienes moneda los lobos, sin moneda es el totem golem, y básicamente no hay más opciones, porque lo otro que se juega a bajo coste, es la tormenta de relámpagos, que no vas a querer tirar en segundo turno con moneda, espero que no quieras tirar en segundo turno con moneda, y la descarga de relámpagos, o el crack, el chisporroteo, son cartas muy pobres para usar en esos turnos también, además, la descarga de relámpagos cuesta uno, te sobrecarga de uno, no cuadra nada para jugarlo en segundo turno, con el trojo en mesa, así que ese es el pequeño problema que tiene la carta, porque al contrario que la vermis, que es su equivalente en mago, los hechizos, es mucho más fácil que tengan utilidad, los hechizos de mago en segundo turno, que es que un chamán se sobrecargue en segundo turno, ¿vale? Pero, bueno, en sí es a largo plazo, puede ser bastante mejor que el zombi destripado, según que baraja, porque puedes jugarlo el mismo turno que una sobrecarga, y ya está potenciado, y no cura a tu oponente, sobre todo para barajas agresivas, parece mucho más interesante, barajas más controleras, bueno, tampoco es la séptima maravilla, y tiene siempre las opciones de hacerse bastante potente, si el oponente no encuentra una solución, sobre todo si está protegido por unos lobos o algo así, es una carta que me gusta, viene bien que el chaval le den una carta buena, pero no sé si en sí va a ser la carta correcta, ya lo veremos, sin duda se va a intentar jugar muchísimo, eso no lo duda nadie, y va a depender de lo bien que pueda cuadrar una baraja con él, y sin duda es una carta que si no es buena ahora, en el futuro seguro que va a encontrar una baraja en la que todo el mundo lo va a odiar, así que siempre queda eso, a la derecha tenemos el raptor montado, una carta con mucho valor, es bastante interesante, cuesta 3, es algo cara para ser una 3-2, pero al morir invoca un epirro aleatorio de coste 1, normalmente un 2-1 sería la media aproximadamente, bueno, sí, yo creo que lo más probable es un 2-1, mejor dicho, la media estaría pues 1,5-1,5 o algo así, pero lógicamente no te puede salir un epirro con 1,5-1,5, lo más probable es el 2-1, un 1-2, ocasionalmente te puede salir algo muy bruto, como el 2-4, o alguna cosa así, o el 3-2, etcétera, es como la atitud ahora, pero más pequeñita, ¿vale? y por supuesto, menos valor, porque por uno de coste, menos uno, menos uno, y menos uno al coste de lo que invoca, es bastante, bastante pérdida por, por tener uno menos de coste, así que es un poquito peor que la atitud ahora, pero está en druida, en druida, tener cosas vivas siempre es buenísimo, porque tiene demasiadas formas de abusar de ello, ya sea por los combos, o por otras cartas, que además, muchas son bestias, como, como, se me ha ido el nombre, bueno, la que da más 1-1 a todos tus epirros, que también puede ser una 3-2, vale, es una carta bastante potente, con cartas de este estilo, y, es un añadido más al druida de bestias, que, cada día está más cerca de ser una baraja potente, parece que alguien en Blizzard quiere jugar druida de bestias, y va a estar metiendo bestias en druida, hasta que algún día lo juguemos, o alguien lo juegue, o alguien gane la Blizzcon con él, así que, bueno, id preparados para ello, es una carta bastante, bastante interesante, y, sin duda, es probablemente de los mejores drop de 3, que puede tener un druida ahora mismo, porque, la sombra en el rama se puede considerar, mejor tal vez en ciertas situaciones, pero, esta también está muy muy bien, y nada, vamos a pasar a las raras, que solo hay 3 creo, y a la legendaria, bueno, la buscadora de reliquias, es una carta, muy difícil de usar correctamente, muy potente cuando la usas, vale, necesitas tener la mesa llena, a falta de ella, lo que en brujo, sobre todo en las versiones Zu, no es tan difícil, con cosas, como el, el, y el, y la explosión de diablillos, vale, pero, claro, es difícil aún así, si lo piensas, tiene que ser una baraja, con una curva bastante baja, para que con cierta estabilidad, puedas jugar esto, como una 5, 5 por 1, eso sí, el turno que la juegues, vas a destrozar, porque seguramente, has podido jugar algo, robar, y jugar un 5, 5, todo en el mismo turno, la cuestión es, si se va a poder hacer funcionar, una baraja así, realmente estaban bajando, bastante, los costes de algunas versiones, de Zu recientes, vale, ya se, muchas se están alejando, de la versión, mi range, con Malganis, así que tal vez, este tipo de carta, pueda entrar, en esas barajas, y a la derecha, tenemos el raptor desenterrado, es una carta, muy bestia, con un efecto bestial, pero no sabemos, si pícaro la puede aprovechar bien, o incluso, incluirla en una baraja, porque copiar un último aliento, es una de las cosas, más brutas, que puedes hacer en este juego, si lo llegas a hacer, porque hay últimos alientos, extremadamente duros, bueno, por ejemplo, una trituradora pilotada, vale, o cualquier cosa, casi, la mayoría de últimos alientos, son muy, muy potentes, así que, poder copiarlos, y además, en un esbirro, que es un 3, 4 por 3, que tiene unas estadísticas, muy, muy razonables, lo hace una carta, muy, muy potente, para pícaro, pícaro tempo, además, puede funcionar muy bien, si, el problema es que, claro, jugado un turno 3, es difícil copiar algo, extremadamente potente, porque no hay tantos últimos alientos, en los turnos anteriores, vale, pero bueno, si no es una carta, que tampoco te vaya a molestar, si alguna vez, la tienes que jugar, con una 3, 4 por 3, siempre que estés, en la baraja correcta, claro, vamos a ver, porque, parece que a pícaro, está intentando ahora, darle esbirros de calidad, para ver si orientan, las barajas en otro sentido, ya que, por la otra ruta, se han quedado un poquito atascadas, aunque, la oil está volviendo un poco, la baraja de aceites, y nada, las dos últimas, el mal desenterrado, un área para sacerdote, muy, muy curiosa, con un efecto totalmente nuevo, hace 3 puntos de daño, a todos los esbirros, que por 5 manás, está bastante, bastante bien, vale, sería, el equivalente, a 2 metas relámpagos, sumándole el coste de sobrecarga, pero sin azar, siempre hace 3, vale, 3, normalmente mata todo, contra barajas agresivas, y bueno, mete esta carta, en el mazo del oponente, vale, es decir, el oponente lo puede volver a jugar, se te metería a ti, etcétera, y bueno, mal infinito para todos, no, la cuestión es que, esta carta puede ayudarte, en muchos sentidos, sobre todo, si tus esbirros, no son muy débiles a esto, porque los vas curando, o lo que sea, porque tienen toda mucha vida, o si estás jugando, contra una baraja agresiva, robar esto, no le va a hacer ninguna gracia, va a perder su robo normal, de un esbirro, para ganar un hechizo, que lo único que hace, es matarse todos sus propios esbirros, así que, no le va a hacer mucha gracia, es una carta, que veo muy potente, contra agro, mediocre, contra los demás, tal vez, así que, ya veremos, si alguna vez, ve hueco, pero es, una carta anti agro ideal, si no estás muerto, en turno 5, esto te va a ayudar, bastante, a seguir vivo, en los turnos siguientes, y a la derecha, la legendaria, de esta, ala, Bran, el jefe, de todos, los expedicionarios, vale, y, es curioso, vale, todo el mundo, va a intentar usarlo, de una forma u otra, vale, porque, lo que hace, es que, tus ritos de batalla, se activan dos veces, esto, hace, que sea, extremadamente, potente, si sigue vivo, en muchísimas barajas, vale, igual que, hay últimos alientos potentes, hay ritos de batalla, muy potentes, vale, eh, imaginemos, por ejemplo, el típico, draco azul, o un elemental de fuego, bueno, si es que, para qué voy a empezar a nombrar, hay, hay muchísimos, en muchísimas clases, por ejemplo, el draco, el draco de, el draco del Hanlock, que, que se me va ahora mismo, hasta el nombre, el draco crepuscular, creo que es en español, o del crepúsculo, ganaría, dos veces la salud, por lo que, bueno, podrías tener, no sé, un 4-18, un cuarto turno, no sé, bueno, depende de cuánto hayas robado, ¿no? Seguramente sería un poquito, menos con constancia, y, claro, hay mil cartas así, hay mil cartas con, gritos de batalla potentes, y, en sí, tampoco es que tenga, unas estadísticas, muy pobres, para su coste, un 2-4 por 3, si la habilidad la vas a usar, es, bastante eficiente, vale, hombre, solo falta que lo han hecho, un 3-4, y estarían absolutamente, todas las barajas, que tengan cualquier grito de batalla, en la baraja, vale, así que, bueno, tiene que quitarla, menos uno de ataque, ¿no? también lo pueden haber hecho un 3-3, pero este tipo de cartas, con más salud y menor, ayudan un poquito más contra, a no ser buenas en barajas agresivas, o un poquito más malas en barajas agresivas, y ayudarte algo más contra barajas agresivas, porque normalmente, esto puede matar 2-3, 2-3, 2-3, de una baraja agresiva típica, vale, porque la mayoría tienen, muy poquita salud, así que, es una carta curiosa, hay mucha gente que ya está, dándole las puertas, jugarlo en chamán, jugarlo en brujo, jugarlo en diversas cosas, por supuesto, no todos los, los gritos de batalla, son buenos duplicados, porque un cazador de fieras, no puede matar 2 veces al mismo esbirro, o, bueno, si juegas con un Dunguar, te descartas 4 cartas, lo que parece un combo bastante, bastante curioso, y, y demás, vale, no todos son positivos, pero hay suficientes positivos, y que se juegan, con bastante frecuencia, vale, porque, por ejemplo, en dragones, también es bueno, porque hay muchos dragones, por ejemplo, el típico dragón, que gana más uno, más uno y provocar, en teoría, ganaría más dos, más dos, y doble provocar, que es que te provoca más, ¿no? Y, hay muchos efectos positivos para él, y es una carta curiosa, el problema es que no puedes hacerte una baraja basado en Bran, vale, lo que puedes hacer, al contrario que Reno, que si podías hacerlo, hacerte una baraja intentando abusar de él, y una baraja correcta, claro, que robara bastante, que pudiera tener una copia de cada cosa y funcionar, con Bran, no puedes hacerlo, tienes que coger una baraja, que de por sí quiere llevar muchísimos gritos de batalla útiles, e incluirlo, ¿vale? Hacerle un hueco, incluirlo, y decir, oye, ahora, alguna vez, le voy a hacer doble efecto, y ya va a rendir, porque, un 2, 4 por 3 que ha copiado, aunque sea un grito de batalla útil, seguramente te ha rendido, ¿vale? O te debería haber rendido, si el grito de batalla no era muy útil, ¿vale? Así que, nada, estas son todas las cartas que tenemos esta gala, parece bastante interesante de nuevo, todavía quedan cosas muy potentes más allá, pero hemos tenido cartas bastante útiles para varias clases, esta aventura, todavía no puedo dar mi opinión definitiva, pero parece bastante más interesante globalmente para completar un nuevo jugador, que era Montaña Roca Negra, que tenía menos cartas útiles fuera del bloque de dragones, ¿no? Tenía, bueno, alguna carta muy buena para mago, etcétera, etcétera, pero no era tan constante como parece ser esta aventura, que además da muchas más cartas por ala, ¿vale? Pensad que esta misma ala te da 10 cartas, pero claro, realmente son 19 cartas, ¿no? 9 por 2, que te dan dos copias, lógicamente, más la legendaria, y por el valor que tiene, parece muy, muy interesante en cuanto a coste, yo ya actualizaré cuando termine todo, y pase un tiempo, haré una nueva guía para nuevos jugadores, incluyendo la existencia de esta aventura en la guía, para aconsejar qué hacer con vuestro tiempo, con vuestro oro, con vuestro dinero, y seguramente veo muy difícil que no la recomiende por encima de muchas otras cosas. Bueno, un saludo, y nos vemos en el streaming.